Música 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 Vaya vaya hijo de tu p ... ¿Te voliste madre, compa? Todos mis movimientos están fríamente calculados. ¡Adiós! 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 ¡No duraste ni un segundo ni un segundo! ¡P***! Target acquired. ¡No lo hagas, Woody! ¡Te queremos! ¡No! ¡No! ¡Qué pedo! ¡Ya llegó la verga! ¡Hasta luego! ¡Sabe o nada, tonto! ¡Me lleva la cachetada! ¡P***! 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 Un buen soldado nunca deja solo a un compañero! ¡P***! ¡P***! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!